Sí que han pasado muchas cosas estos últimos días, me crearon una cuenta de Twitter, revivir mi Twitch, mi canal secundario... Y lo más importante... Lo creamos fue llegar a 200 receptores, bueno, más, 118 actualmente, y pues como celebración era esto, la verdad, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Para el especial de 40 receptores hice el iceberg, y para el de 60 una animación, pero no sabía qué podría igualarles. Pero se me ocurrió la idea de hacer un especial de preguntas. No pienso hacer aún preguntas y respuestas, ya que no creo que lleguen tantas, pero haría algo bastante similar a eso, un tag. Sí, sé que son unas cosas más genéricas de todas, pero... igual pues. Este tag está hecho más que nada por si quieren saber un poco más de mí, y sin más que decir, iniciemos. ¿Cuál fue tu primer videojuego y primer consola? Mi primer consola fue una Wii, y el primer juego que recuerdo haber jugado es Wii Sport. Tiempo después me la chimpiaron y jugué juegos como New Super Mario Bros. Wii o... ...o Galaxy 2. ¿Cuál es el último juego que has jugado? La verdad no recuerdo, pero creo que ha sido Kingdom Hearts. ¿Cuál es el juego que has jugado más tiempo? Algunos juegos que recuerdo haber jugado bastante fueron Mario 3 World, Smash 4 y Sonic Mania. ¿Qué juego volverías a jugar? Siendo honesto, Wario Land 4. Ese juego lo disfruté bastante y es muy ligero. Lo recomiendo bastante. ¿Juego que no volverías a jugar? Fire Emblem de Blazing Sword. Sé, jugué algo de Fire Emblem. Siendo honesto, el juego me gustó, pero lo sentí bastante pesado, por lo que no me daría muchas ganas de volverlo a jugar. ¿Qué juego de consola te gustaría tener? Consola, siendo honesto, diría que una Xbox Series, nomás por el Silicon Nation. Aunque no estaría mal tener una Game King, por ejemplo. ¿Juego? Algún juego, algún otro juego en Switch. ¿Qué juego te gustaría que sacaran un remake o que relanzaran? Sonic Battle. Eso honestamente, creo que se almerece. Es un juego que está bien, pero no, hasta ahí. El juego tenía el problema de haber salido una GBA. Y no se podía distinguir muy bien la profundidad. Por eso me gustaría que lo relanzaran. ¿Juego con multiplayer favorito? Diría WarioWareGadeTogether y también Mario Party. ¿Juego que hayas intentado pasar lo más rápido posible? Sonic Animal. Ese me había intentado pasar bastante rápido y no lo podía. ¿Personaje favorito de un videojuego? La verdad, Hyperloop. En todas sus apariciones es buenísimo. Sí. En todas sus apariciones es buenísimo. Incluso, haga lo que haga, la cosa menor que haga, incluso si no hace nada, es genial. ¿Nivel favorito de un videojuego? Pero diría los primeros Bowser de Mario 64. ¿Mi juego secundario favorito? El videojuego es peor del primer WarioWare. La verdad. ¿Juego favorito de algún videojuego? Los de Wario Land 4. Están bastante buenos. Pero también los jefes de RPGs que son básicamente un personaje jugable después o antes. Como Drifter L o Duplis en Paper Mario. ¿Historia favorita de un videojuego? Eh, Mother 3. La verdad. ¿Juego de componentes sonora favorita? Sonic, Raid in Heaven, Mother 3, Wario Land 4. Ah, demasiado. ¿Juego un musical favorito de algún videojuego? Hmmmm. ¿Película basada en videojuego favorita? Waisley, después de serían las ovas, la ova de Sonic, la película animada de Mario. No son tan buenas, pero bueno. ¿Juego que más te decepcionó? Te diría New Super Mario Bros. U. No es realmente malo, pero me esperaba algo más, siendo honesto. ¿Mayor logro en algún videojuego? Varios. Sacar Rango A en casi todos los escenarios de Sonic en el adventure 2. Un genial en los remixes 8 y 10, en Reading in Paradise. Y también un perro se explico. En Hollywood en el remix 6 de la misma franquicia. Y también hay otros, pero en este momento no recuerdo. ¿Videojuego o consola con el que se sientes más feliz de tener? ¿Consola? Pues la Switch, supongo. ¿Y videojuego? Yo sé que parecía raro raro, pero... Siendo honesto... Mario Strike X Charger. Este juego lo tengo desde que tengo memoria. Y es quizás uno de mis primeros juegos en físico. Y uno es completamente emocional en fin. ¿Videojuego favorito? Hmmmm... La verdad... No estoy seguro. Pero... Creo que uno de mis videojuegos favoritos de todos los tiempos ha sido Modern 3. Tiene una buena historia, unos dinos gráficos, un buen íntil. Y es... muy divertido. Otro que hace méritos para este lugar sería Warhammer 4. Ese videojuego también me lo he disfrutado bastante. También volví a acudir aquí a Mario Galaxy 2, que es únicamente un rojo. Pero aún no me lo he sacado, así que... Ahora... Bueno... Estas son todas las preguntas. Sé que fueron... Pocas. Relativamente pocas. Y el video fue bastante... Fue algo corto. Pero... La verdad no se me ocurrieron más. Es que puede ser. Pero bueno... En estos tags se suponen que tienes que taggear a 3 personas para que respondan las mismas preguntas. Así que voy a taggear a 3 personas. El primero es... Mario Central. Posiblemente lo conozcan de por el JTPH del loco Damián. Y... La verdad que no hago los videos. Me cae bien. Voy a taggear. El otro... Algame Player X. Ese también lo conocerán más. Seguramente. El último es alguien que conoce todo el sistema. Arnold Cede. Sobre varios videos de Snap, Hive Life y Sonic y de otras cosas. Si te interesa, puedes verlo. Les dejaré el link a estos canales en la descripción. Y... Eso sería con el tag. Pero... No al fin del video. Una duda del canal del cual posible entretengan es... El nombre. CS. ¿Qué significa? Bueno... Ese nombre era por... Que es la primera letra de mi nombre. Y el de un familiar. Así que... Bueno... Pensamos que quedara bien. Y si... No es mal nombre la verdad. Pero... Luego... Un pequeño problema. Es... Muy... Olvidable. En serio. Es un nombre muy olvidable. Y tampoco es como si fuera tan fácil de encontrar. Si tu buscas CS en YouTube. Literalmente solo te saldrán videos de Counter Strike. Así que pensé. ¿Cómo hago para que sea más fácil encontrar el canal? Y... Y... Aquí está. Este es el nombre. CS Oditi. Pero bien. ¿Por qué elegí eso? Oditi es una... Es una palabra bastante extravagante. No es muy usada. Así que... Así que pues... Por eso mismo. Aparte de que Oditi significa rareza. Así queda chistoso. A veces hay una duda que quería responder. Y... Bueno... Creo que eso fue todo el video. Bastante ligerito y corto. Pero... Tenía que querer darle a ver estas dudas. Muchas gracias por todo el apoyo del canal. Gracias por haber visto el video. Y nos vemos hasta otro. Chao. Chao. Chao.